Cinco y tres minutos y se seguirán incorporando compañeros, como siempre. Bueno, pues como decía, buenas tardes a todos hoy. Ya sabéis que el tema es súper interesante, importante, y como bien Cristina nos ha puesto aquí en su primera diapositiva, es un tema para reflexionar, repensar y colaborar, desde luego. La persona que nos acompaña es Cristina Díaz, que generosamente, pues ya sabéis que como siempre, se une a esta ventana y le agradecemos muchísimo su colaboración totalmente desinteresada. Sabéis que yo soy curra, pertenezco a EIPI, igual que muchos de vosotros, y bueno, voy a ayudar a Cristina en todo lo que tenga que ver con todas las preguntas, que se os ocurran los comentarios y acompañarla un poquito en este ratito que nos va a comentar. Ella es coordinadora de dos equipos, o sea, del equipo provincial de atención de prana de Asprona. Y además, es que me estaba diciendo lo de los equipos, porque ahora coordina dos equipos más pequeñitos, dos centros, y bueno, yo creo que está muy contenta también porque es una realidad diferente, ¿no? A ella siempre le ha interesado la transición a la escuela y la inclusión. Y me ha comentado que para eso se ha puesto en contacto con una asociación, Familias por la Inclusión, y que ha sido muy interesante este proceso de preparar esta intervención para compartirla con nosotros. Yo creo que efectivamente, y ahora en la mayoría de los centros de atención temprana se nos plantea este tránsito, o sea, que yo creo que la verdad que a EIPI retomemos este tema es súper interesante, porque el momento es el adecuado. Ahora se empiezan a hacer las reuniones con los orientadores para la escolarización, y debemos reflexionar sobre cómo acompañamos a la familia y a los profesionales de la educación. Sabéis que en el chat podéis hacer cualquier comentario. Fijaros, hay una pediatra de Argentina, así que nada, bienvenida desde esa parte del mundo. Bienvenidos a todos, por supuesto, pero me ha hecho ilusión ver que también tenemos profesionales de otras partes del mundo. Y cualquier comentario yo lo voy a ir recogiendo. Cristina me decía que esto se ha fluido, que cualquier cosita que os surja que de verdad la compartamos. Y ya sabéis que al final tendremos ese espacio para poder mandarle a Cristina todas las sugerencias y todas las preguntas que ella va a compartir con nosotros también, su respuesta y su reflexión. Bueno, sabéis que va a quedar grabado en las redes sociales, así que nada, más personas de Argentina. Cristina, así que bueno, esto van a aportar seguro ellas también su punto de vista desde el otro lado del charco, como solemos decir. Pues cuando tú quieras, corazón, puede... Ay, el audio está activado. Venga, muchas gracias Cristina, bonita. Venga, te escuchamos. Pues nada, en primer lugar yo creo que las gracias se las tengo que dar a vosotros. Un poco por animarme, porque ya sabéis que aunque participo a veces me cuesta arrancar y tomar la iniciativa, muchas veces por pudor y vergüenza. Y bueno, como os decía Curra, esta tarde el tema del que venimos a hablar y a repensar es la transición de atención temprana a educación. Y como decía, sí que quería que como que tuvierais la visión o la expectativa, no sé cuál de las dos cuestiones sobre lo que íbamos a hacer aquí esta tarde. Porque yo le decía a Curra hace unos minutos que el paso al colegio es un momento importante, pero que yo siento que es un tema súper interesante y súper crítico, tanto desde atención temprana como para las propias familias, pero que también entiendo que no tenemos recetas y no tenemos como respuestas prediseñadas, que tenemos que pensar juntos y reflexionar y sobre todo colaborar, porque esto desde un único punto de vista yo creo que no se construye. Y bueno, pues aquí tenemos una invitación a pensar y como os decía Curra, sí que me encantaría que si tenéis, porque vais a ver que la presentación tiene muchas preguntas y si queréis responder, lanzar vuestras propuestas, no sé si sois profesionales, si sois familia, si pertenecéis al ámbito educativo, sanitario, social, pero yo creo que el completar la mirada desde todas las posiciones realmente es lo que más nos acerca a la realidad. Así es que con esta pequeña introducción comenzamos. Mirad, aquí os ponía esta imagen también como propuesta de inicio, en la que podemos reflexionar sobre la importancia del momento de la escolarización. Yo creo que muchas familias, y cuanto más hablo con ellas, más trasladan que es un momento vital. No sé, y a veces me acordaba cuando hace unos meses estuvimos haciendo una sesión sobre prematuridad y hablábamos de la huella, la impronta, y yo creo que este es uno de los momentos clave para las familias. Y os traía esta imagen de la cascada del salto del ángel por la belleza que tiene, pero al mismo tiempo por el vértigo que nos puede generar estar en esta exposición, en esa meseta. Y yo creo que aunque cada familia, cada profesional, tenemos una vivencia con cada situación de transición, yo creo que deberíamos tomar conciencia de lo importante y lo relevante que es el momento. Y sobre todo entender la connotación emocional que tiene y que lo que hagamos en este momento posiblemente vaya a dejar una huella para muchos años. Entonces yo creo que eso debería, que a veces sepamos hacer más, menos, debería ayudarnos a tratar el proceso con mucho cuidado, con mucho mimo, y a dar a todos la posibilidad de opinar y de colaborar. Cuando hablamos de transición, a veces uno piensa que es, y realmente que es esto de la transición, ¿no? Porque antes lo que decíamos es que los niños pasaban al cole, iban a la atención temprana y en un momento iniciaban la escolarización. Y yo creo que la definición que nos traen desde DEC es interesante, porque nos lo describe como un proceso, como un conjunto de acciones. No solamente es traspasar información, no solamente es hacer una reunión con el centro escolar. Yo creo que una de las cuestiones interesantes es poder ver que, a lo que nos plantea la palabra transición, tiene que ver con buscar buenas prácticas y con facilitar la adaptación tanto del niño como de la familia a ese nuevo contexto. Yo creo que una buena noticia es que ya hay organizaciones que han trabajado mucho, mucho en este tema y no nos tiene que dar ese miedo o ese vértigo empezar a explorar, aunque como os decía, pues posiblemente no todas las respuestas estén escritas. Y bueno, y aterrizando un poco más en lo que tenemos en España, entiendo que seguramente en España o fuera de España, en cada lugar, en cada región, se hacen las cosas de una manera. Tenemos unos marcos, unas normativas que nos invitan a unas maneras de hacer. Entonces sí que es cierto que cuando como profesionales de atención temprana, Curra decía, en este momento los orientadores están contactando, hay reuniones, pero a veces hay compañeros que a veces decimos o incluso hemos podido sentir que claro, si hay un marco de políticas y esto hace que haya una normativa, que tenemos que seguir unos plazos y hay una manera de hacer. Esto en parte condiciona muchas veces el cómo puede ser la cultura, qué cultura inclusiva tiene el centro. Y claro, y ahí a veces nos sentimos como ajenos. Dices, no sé qué filosofía tendrá este centro porque nunca me he coordinado con él o con el profesional concretamente que va a atender a la familia. Y al mismo tiempo vemos y sentimos que hay una gran respuesta a nivel de prácticas, que estas a veces pueden ser más inclusivas, y hay situaciones en las que percibimos que tal vez no lo sean tanto. Entonces, en este marco en el que cuando hablamos de inclusión tenemos unos marcos políticos, hay una manera de entender en los propios centros de qué es la inclusión y cuál es su cultura. Y luego a esto añadimos que hay prácticas concretas de cada uno de los profesionales, pues a veces puede ser normal tanto que la familia como los profesionales de temprana pensemos qué puedo hacer yo con este contexto. Pero la idea esta tarde no es que pensemos que eso es como una losa que nos empuja hacia abajo, que no nos deja lugar por donde movernos, sino que veamos que realmente tenemos oportunidad de hacer en pequeños espacios. Y yo creo que las preguntas que vamos a lanzar hoy nos van a ayudar a encontrar esos caminos. Posiblemente la propuesta que os lanzo es que hoy hagamos una primera sesión de toma de contacto, de iniciar esta primera reflexión. Por eso os decía que vuestras ideas, aportaciones, vivencias y experiencias son útiles y en una segunda sesión podamos aterrizar un poquito más en prácticas mucho más concretas. Y como os decía Curra, preparar esta presentación y este matiburrillo de preguntas y dudas me ha hecho encontrar con gente que había conocido en el camino, a lo mejor con familias que no conocía tanto, pero fijaros, ha habido un comentario común, ¿no? Que en algunos casos, familias que ya tienen una trayectoria en el sistema escolar, después de un primer momento, a veces cuando yo les lanzaba la pregunta de qué retos se encontraban, qué dificultades, cómo habían vivido esta transición, lo que decían es, ojalá me toque un buen maestro. Y cruzaban los dedos y a veces ese espacio, y claro, la cuestión yo creo que no está tanto en tener buena suerte o peor suerte o más dificultad, sino realmente en poder construir un entendimiento y apoyar la colaboración. Es decir, que si nos preguntamos qué es lo que podemos hacer desde atención temprana, puede ser que uno en su centro, como profesional, perciba que a lo mejor no tiene tanto, tanto, tanto espacio. Es decir, yo me siento que yo no puedo cambiar las políticas, o yo no puedo llegar y yo no voy a cambiar la cultura de un centro y su manera de entender una pequeña acción. Parece que a veces nos sentimos pequeñitos, pero creo que veáis que sí que hay un espacio en el que poder construir ese entendimiento, lo que os decía, esa mirada global desde muchos puntos de vista y que podamos apoyar a las familias para que en su deseo de colaborar sean unos colaboradores muy, muy eficaces. Entonces, yo creo que si lo miramos desde ahí y desde estas dos posiciones, posiblemente sí que tengamos un espacio de actuación y posiblemente lo que hagamos en transición y el cómo acompañemos a las familias, a nuestros compañeros de equipo, cómo hagamos ese intercambio con el centro escolar, incluso a veces invitando a los propios sanitarios que hacen el seguimiento de esos niños, posiblemente sí que marque la diferencia. Si percibimos que hay cambios que solamente se producen cuando vienen desde arriba y cuando es la política la que cambia, yo creo que inevitablemente sentiremos que tenemos poco espacio. Pero fíjate, esta mañana tenía la respuesta de una de las mamis por el WhatsApp que me decía que le hacía mucha ilusión que hubiera un encuentro de este tipo y en el que se pudieran cruzar sinergias. No todo viene desde arriba, no todo viene desde abajo, pero lo importante es que estas acciones sumen y que sumen desde una posición sobre todo de comprensión desde todos los puntos de vista. Porque yo creo que a veces el riesgo que podemos tener cuando miramos solamente, es decir, si yo miro solamente desde mi punto como profesional y no escucho todas las realidades, puede ser que me esté perdiendo muchas cosas. Con lo cual, parte de lo que podemos construir tiene que ver con esto, con escuchar a los otros, con preguntar, con indagar y con construir los procesos de acompañamiento. No es de la soledad de un profesional, porque si ahora mismo lanzásemos la pregunta de quién se ve competente para lanzar esto, posiblemente todos agacharíamos la mano y nos esconderíamos debajo de la mesa. O sea, si pensamos que es un proyecto que podemos hacer con otros, posiblemente nos suene diferente. Como os decía, el proceso de transición, yo entiendo que es, bueno, que posiblemente la realidad es que sea muy diferente en España, pero sí que es cierto que podemos encontrar que es necesario establecer acciones que tienen que ver con todos los previos, incluso previo a este momento en el que decimos, ahora nos ponemos y los orientadores inician contactos, y tendría que haber una serie de acciones que se pudiesen incardinar en el apoyo de los servicios de manera previa y luego vemos que hay un momento de inflexión y en el que cambia un poco el planteamiento y tiene que ver con el inicio de la escolarización y en algunos casos y en muchas comunidades con tener la vista puesta en el final del programa de atención temprana. Pero a veces cuando nos preguntamos ¿y cuánto tiempo tendría que durar la transición? Bueno, pues yo creo que no hay una respuesta. Os traía aquí este cuadro de Dalí en el que vemos que el paso del tiempo, la persistencia de la memoria, realmente es un guiño a lo subjetivo del tiempo. Puede ser que haya familias que necesiten algo más de espacio o profesionales para la reflexión, para la colaboración y en otros casos que a lo mejor ese tiempo sea menor. Pero sin duda, hasta ahora posiblemente hayamos tenido más experiencias en toda esta parte y todo este bloque en el que inevitablemente lo comenzamos cuando la familia ha matriculado ya su hijo en el centro escolar y posiblemente hoy el espacio que nos queda reflexionar es ¿cuánto estamos haciendo aquí? Porque es cierto que, yo quizás, fijaros, muchas veces he tenido la sensación de que hay muchas familias que cuando les pasamos un cuestionario de satisfacción y les preguntamos ¿cómo perciben el trabajo de atención temprana? Muchas veces hay respuestas de agradecimiento, respuestas muy positivas que tienen que ver, yo creo, con la calidez de la relación, con el contacto, pero eso no quita que podamos reflexionar si estamos siendo realmente eficaces porque hay veces que acompañamos muy cerca y la cuestión es ¿cuántas posibilidades de capacitación, de empoderamiento estamos otorgando? Estamos dando realmente y yo creo que aquí tenemos que hacer un gran trabajo de reflexión y de eficacia porque es cierto que hay familias y os pondré alguna diapositiva en las que estas familias que llevan más trayectoria, más tiempo, nos decían que han necesitado y que hubieran necesitado muchas cosas antes de entrar al sistema educativo. Entonces, yo creo que tenemos que acoger de manera positiva esas respuestas que nos dan de cariño, de acercamiento, de agradecimiento, pero construir con eso realmente acompañamientos eficaces. Entonces, esta tarde, buena tarde, buena parte del rato, lo vamos a pasar revisando esta parte y este bloque y tampoco nos olvidamos de la otra, aunque posiblemente la abordemos con un poquito más de profundidad en la siguiente sesión. Entonces, lo que os decía, desde mi punto de vista, las palabras que reflexionaban mejor qué es lo que podemos hacer y ese construir entendimiento iba en esa línea de construir estas rutas escolares seguras, porque muchas veces para los niños pensamos y cada vez en más ciudades vemos este tipo de señales y a veces hay familias que preguntan ¿y cuáles son nuestros anclajes? ¿cuáles son nuestros puntos seguros? Pues nuestros puntos seguros tienen que ver con cómo estamos planificando ese momento y yo creo que por un momento deberíamos pararnos, pensar en la posición en la que estemos y con el rol que tengamos, cómo estamos planificando el cambio de etapa, ¿qué estamos haciendo en este momento y qué hemos hecho previamente? Ese es uno de los temas clave. También deberíamos pensar qué oportunidades estamos dando o estamos teniendo para que las familias, los profesionales y los centros escolares identifiquen sus metas y sus prioridades, porque es innegable que un cambio de etapa conlleva nuevas metas, nuevas expectativas y nuevas necesidades y a veces tenemos un plan de atención temprana que está muy centrado en el día a día, en las actividades diarias, en el funcionamiento del niño, en qué necesita la familia para dar respuestas a circunstancias, pero se hace necesario parar, pensar en el futuro y construir otro tipo de plan, ese plan a largo plazo, en el que podamos ver y en el que las familias puedan pararse a pensar qué quieren, a medio plazo y en un futuro cercano para sus hijos y para ellos mismos en la etapa escolar y yo creo que ahí podemos aportar las soluciones, pero sí esos espacios de reflexión. Y otro de los temas clave que nos puede ayudar en esta transición es el cómo estamos pensando y diseñando la coordinación con los centros escolares, porque fijaros, en muchas, muchas circunstancias encontramos que parece ser una labor de los profesionales que intercambian información y hay situaciones en las que no estamos garantizando que todas las familias estén presentes en esos encuentros. Para mí, y aunque queda un poco lejano en el tiempo, uno de los temas que me hizo, ¿sabes? hacer como esa reacción, esa impronta, hace unos años tuvo que ver con el uso de la herramienta que se lanzó desde Plena Inclusión con el Vítate, además en la que participé también en el diseño, cuando vi los resultados que nos devolvió Javier y tenía una dimensión sobre inclusión educativa y en esa dimensión hablaba de la perfección de los profesionales y de las familias sobre las prácticas en ese momento de transición y sobre qué estábamos haciendo desde atención temprana para promover entornos que fueran inclusivos y protectores. Y no sé si hubo mucha gente que revisó el resultado y el dato pero fijaros, a mí me pareció tremendamente curioso que la opinión de profesionales y familias era bastante diferente y posiblemente una de las dimensiones en las que más discrepancia había. Al mismo tiempo, los profesionales dábamos una de las puntuaciones más bajas de toda la escala Vítate y las familias pues más o menos en la media que habían venido puntuando y fijaros la lectura y posiblemente sea una lectura parcial que hice yo de ese resultado tenía que ver con que las familias no siempre están en todos los espacios de coordinación en los que están los profesionales. A veces no escuchan todos los mensajes y eso puede ahorrar en algún momento una situación dolorosa, una situación difícil pero creo que hacemos un flaco favor al no dar la posibilidad de escucharnos todos y conocer todos la realidad. Es decir, lo que estamos trasladando desde el centro de temprana y en qué medida responde el centro escolar y poder construir eso juntos. Entonces, fijaros, aquí tenemos como tres espacios de reflexión que pueden ser muy útiles por un lado para que calibremos qué estamos haciendo en nuestro centro de atención temprana, qué estamos viviendo como familias o incluso como profesionales de la sanidad a otros sectores sociales, es decir, de qué manera colaboramos y participamos. A ver, si pasa, porque en el fondo yo creo que en España todavía y aunque Beck y Ecta nos lanzan una propuesta de qué sería la transición, creo que nos encontramos porque las comunidades autónomas, las provincias, cada lugar tiene sus propias características de poder definir en los servicios de temprana cuáles son los resultados esperados en la transición y puede ser que los resultados esperados sean en una zona de ciudad unos determinados pero tal vez en una zona de sierra con sus dificultades de comunicación y acceso hay otro tipo de resultados y la cuestión es que los profesionales deberíamos plantearnos que como esta misión estos grandes resultados no se construyen exclusivamente desde la opinión o la visión de un profesional experto o conocedor sino que se tienen que construir de manera colaborativa con las familias durante esta pandemia si habéis estado conectados a seminarios videoconferencias si os interesa el tema de inclusión o el apoyo a personas adultas yo creo que muchos hemos oído las palabras control conexión y contribución y esta también creo que son palabras igualmente aplicables al contexto de las familias en la transición al centro escolar yo creo que cualquier familia y os animaría mucho a que escribierais en el chat si estáis ahí cualquier familia creo que en el momento en el que pasa en el colegio su hijo necesita sentir control sobre la situación necesita poder tomar decisiones y que su visión sea tenida en cuenta con lo cual es un buen resultado en transición pero cada familia deberá concretar cuáles son sus aspectos prioritarios también necesitamos conexión todos necesitamos hacer alianzas lo que os decía yo creo que la clave de este proceso la clave lo bonito y la complejidad está ahí en lo difícil es que son las relaciones humanas porque somos complejos somos complicados y necesitamos sentir que conectamos con otros y cuando pensamos en la transición al cole hemos puesto a veces mucha energía en traspasar información que los especialistas que el tutor pero fijaros esta semana hablaba con una de las familias con las que había estado haciendo apoyo hace un tiempo que se había cambiado de comunidad y me decía que uno de los retos me decía ¿te acuerdas lo difícil y lo costoso que fue la coordinación con el comedor? es decir ¿qué pasa a veces en esas aulas matinales en el horario del comedor en las extraescolares? porque no solamente tenemos que hacer conexiones con el tutor con los especialistas con el orientador creo que deberíamos abrir el foco porque muchas veces cuando no nos planteamos que tenemos que conectar se genera un vacío y a veces la relación no tiene por qué ser compleja y a veces encontramos hay grandes grandes oportunidades pero tenemos que abrir un poco nuestra perspectiva y por último el término contribución yo creo que todos todos necesitamos sentir que lo que hacemos aporta algo aporta calidad y tiene un significado y un sentido y por supuesto las familias en este proceso yo creo que a veces si les damos la posibilidad es lo que nos dicen pueden contribuir y lo pueden hacer de una manera estupenda y maravillosa las familias yo creo que son las personas que más conocen a sus hijos saben qué estrategias les han funcionado qué no les ha funcionado cuando hay un día complejo cómo abordarlo entonces yo creo que tenemos que generar estos espacios y que por un lado la familia se sienta y que sienta que tiene ese poder y al mismo tiempo que el resto de personas que estamos alrededor dejemos esos espacios porque fijaros yo os podría contar un poquito como experiencia en los centros llevamos un tiempo y unos años intentando que las familias estén presentes en las reuniones de coordinación escolar es decir los profesionales no hacemos reuniones al margen de la familia pero sí que hemos tenido y sobre todo en los primeros momentos de empezar con este tipo de prácticas a veces la sensación de que una familia podía llegar a una reunión y en alguna de esas reuniones ser un observador es decir es alguien al que le preguntan para que proporcione información pero después ¿qué contribución hago yo en este equipo? y yo creo que es uno de los temas clave es uno de los temas clave para que las cosas funcionen y creo que resaltando en el papel de la familia pero también en el resto de profesionales porque a veces y de igual manera en estas reuniones de coordinación podemos encontrarnos con tutores que están un poco a la escucha o a la expectativa de lo que plantea el orientador o a veces ni siquiera han sido tenidos en cuenta entonces yo creo que todos los implicados deberíamos tener sensación de que podemos controlar tomar decisiones de que tenemos capacidad para generar alianzas con el sistema escolar incluso con la con la comunidad educativa y que lo que hacemos tiene un valor y aporta algo que si no estuviésemos posiblemente no pasaría con lo cual aquí tenemos otro espacio potente de de reflexión si indagamos sobre lo que son transiciones positivas y exitosas fijaros hay literatura que a veces decimos y este proceso parece que está recién inventado ya tenemos hay mucha literatura y lo que nos dice es que hay una serie de temas que realmente son claves y yo sí con las palabras de antes de control contribución y conexión ya se adelantan algunas cuestiones pero uno de los temas importantes tiene que ver con construir relaciones seguras respetuosas y recíprocas y fijaros lo pienso desde la posición de los adultos pero también desde la posición de los niños porque a veces en estos procesos de transición parece que hacemos mucho 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 por la familia por el niño pero a veces el niño y qué necesita o incluso qué nos pediría ese niño esa visión a veces está un poco ausente y tenemos que conectar con eso lo que os decía el tema de generar alianzas hay mucha literatura también que nos dice que son necesarias tener altas expectativas y esto no quiere decir no ser realista sino reconocer las fortalezas y las competencias y al mismo tiempo los retos en el aprendizaje y tenemos que tener altas expectativas no solo sobre los niños sino también sobre la colaboración con otros profesionales con el tutor el maestro la familia porque esto nos va a hacer que generemos una proyección posiblemente mucho más constructiva y colaborativa tenemos que plantearnos también la equidad y el respeto y a veces que pensamos que cuando hablamos de equidad bueno pues sí es como si respetamos a todos pero realmente yo creo que hay una profundidad al hablar de inclusión de pensar que todos contribuimos y que tenemos que respetar incluso maneras muy diferentes de expresar la crianza y de ejercer la parentalidad y hay veces que sin querer el profesional puede desmontar sin mala intención con un comentario algo que a una familia le ha generado mucho tiempo y mucho esfuerzo y también nos ponía aquí que la literatura nos dice que es importante el aprendizaje continuo y la práctica reflexiva y fijaros en pocas ocasiones y hay aunque en Esprona llevamos tiempo trabajando os voy a presentar algunos de los materiales habitualmente no hemos reflexionado con el centro escolar con la familia es decir cómo ha funcionado esta transición sino que esa transición pasa y decimos bueno si todo ha funcionado bien al próximo año en el que volvemos a coincidir que bien que nos hemos vuelto a encontrar y si hubo alguna dificultad esperemos que se haya pasado y fijaros cuando hablamos de transiciones positivas y exitosas la literatura nos dicen que estas no dependen solo de la competencia de los niños pensar cuánto tiempo a veces dedicamos en reuniones en informes hablar sobre las competencias de los niños lo que hace lo que no hace y parece que hay cierta confusión entre que a veces decimos esa idea de cómo ayudar al niño que esté más preparado para entrar al cole y que realmente tenga derecho no tengo que estar preparado tengo derecho a estar ahí y a veces eso invertimos mucho 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 tiempo en hablar del niño de su competencia de lo que hace de lo que se le da bien pero no en analizar cómo es el contexto que necesitaría como cada uno de los elementos que incluyen la comunidad educativa que podrían hacer para facilitar esa transición esa adaptación y por qué no esas relaciones respetuosas seguras y recíprocas y esto también nos hace poner la atención no solamente en el niño sino en los grupos clase porque muchas veces pensamos que todo depende del niño y ha habido experiencias en las que las familias o los tutores nos relatan posiciones verdaderamente bonitas es decir recuerdo el caso de una familia que nos decía que tenía y estaba muy contento porque decía cuando mi hijo a pesar de sus necesidades de sus retos en comunicación de sus retos para moverse llega al aula el resto de niños saben cómo saludarlo saben cómo ayudarle que se sienten en su asiento de esquina y es decir ahí no era tanto la expectativa que el niño tuviese que cambiar o tuviese que tener que tuviese más competencias sino la cuestión es qué podemos hacer con el entorno con lo cual esto debería también invitarnos a pensar a qué dedicamos tiempo y cuánto tiempo y a veces en esa inversión quién sale ganando porque si solamente lo hipotecamos todo a que un niño genere determinadas competencias pensar qué puede ocurrir ahí cuántas cosas estamos dejando de lado las relaciones las alianzas las expectativas la equidad porque al final si hablamos de equidad no quiere decir medirnos a todos con la misma con el mismo metro sino realmente dar oportunidades y como os decía afortunadamente tenemos mucha mucha literatura que nos habla de cómo hacer transiciones exitosas buenas transiciones de esa atención temprana de educación y posiblemente conozcáis algunas aquí os traía las listas de chequeo de ECTA sobre transición que nos dejan ver tanto si somos profesionales como si somos familias nos ayudan a ver buenas prácticas ECTA Center también tiene colgado y os dejaré el enlace dentro de los módulos de CONEC tiene un específico de transición y tenéis los materiales traducidos en castellano luego no sé si conocéis ACRADE es una organización en Estados Unidos que tiene funciones de mediación cuando las familias y los profesionales del ámbito escolar no tienen los mismos puntos de vista ejercen funciones de mediación y tienen publicados muchos materiales algunos de ellos en castellano y algunos se han traducido desde plena inclusión sobre cómo podemos ser comunicadores verdaderamente eficaces y colaboradores con el centro lo mismo os dejaré el enlace por si queréis indagar porque lo que os decía tienen algunos materiales en castellano y luego también una manera también muy interesante de construir son todos los materiales que han generado atención temprana Australia concretamente en la zona de Vitoria tienen estos materiales que se llaman Working Together y en ellos vais a encontrar pistas sobre cómo planificar una reunión cuáles serían temas clave qué nos dice la evidencia científica cómo podemos hacer de nuestras prácticas en atención temprana de transición prácticas mucho más mucho más inclusivas lo que os decía también importante y ver la reflexión de en qué espacio está quedando el niño en todo esto porque sí que somos como muy conscientes y yo creo que hay un movimiento ya a nivel nacional en el que nadie duda ni cuestiona los enfoques centrados en familias y deberíamos también ampliar nuestro foco y nuestra manera de ver y entender que cuando un niño pasa al cole y se va haciendo poquito a poquito mayorcito que decíamos también está bien que nos preguntemos cuál es el papel y el valor que tiene este niño en su propia transición qué opinión tiene y cómo lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar los planes individuales de trabajo y de apoyo porque progresivamente los niños deberían estar en esos espacios de reunión deberíamos contar con ellos y a veces es una idea que no la tenemos ahí como muy madura está como latente en la que planteamos que la posición del niño es importante pero a veces no nos preguntamos cómo está contribuyendo él qué contribuciones hace y cómo le gustaría que fuera ese plan de apoyos mirar dentro de las conversaciones de esta semana una de las mamás con las que hablaba ella me decía que ya había atravesado ya varias transiciones no sé si se habrá llegado a conectar porque si estuviese yo creo que sería casi mejor que lo contase ella y ella me decía que en un momento pues eso de preocupación de duda de no saber qué hacer ante una decisión un compañero que en ese momento estaba en atención temprana Juan lo que le preguntó es que qué opinaba su hijo de todo eso y ella bueno ya lo que me trasladaba es que esa pregunta es decir no le preguntan claro y entonces pues por un momento fue pararse y pensar que a veces parece que hacemos todo para alguien pero sin alguien sin el niño con lo cual yo creo que son enfoques en los que no no está reñido que la familia sea una familia colaboradora participe activa con la que se generen alianzas pero no debemos olvidar la posición del niño y cómo puede contribuir a su propia transición y en su propio proyecto educativo y escolar y bueno y en estos tres niveles y adentrándonos un poco más en esa primera fase en este primer blog que yo os decía cómo podemos hacer y qué cosas podemos hacer en esta etapa antes de que los niños entren al centro escolar y algunas de las cosas que hemos venido tradicionalmente haciendo desde Asprona pues tenían que ver con aportar información a la familia sobre el sistema escolar este punto de aquí reconocemos que no hemos ha ido a trabajarlo muy bien porque al final facilitar espacios para que cada familia construya su imagen de que es un buen apoyo es algo que lo tenemos en el ideario que nos gustaría conseguir pero a veces nos podemos parar y preguntarnos qué estamos haciendo concretamente para eso claro promovemos el intercambio de información con el centro escolar y también algo de lo que hemos venido haciendo es facilitar que las familias presenten a sus hijos porque lo van a hacer desde una visión de competencias de lo que saben hacer y no desde el punto de vista del diagnóstico de la dificultad o de todas las barreras que estamos encontrando pero fijaros que aunque las no hemos tenido como estas ideas ahí y eran como nuestros puntales pues fijaros nos volvemos a preguntar si conocemos realmente las necesidades de las familias no hemos hecho una indagación profunda sobre estos temas tampoco la hemos hecho sobre qué necesita saber el centro escolar porque a veces tenemos contactos formales con orientadores pero muchas veces con los tutores nos hemos parado a preguntarnos incluso seguro que hay algunos compañeros de atención temprana que están diciendo y mis necesidades si tengo que acompañar en este proceso alguien se va a parar a preguntar cuáles serían mis necesidades como profesional y tenemos que indagar en esos tres niveles y a lo mejor hoy no tenemos respuestas sobre qué es lo que necesitamos pero esto es una invitación para ponernos en acción y dentro de unos meses volver a compartir qué hemos encontrado ahí en atención temprana unas compañeras Carolina y Maribel el año pasado se lanzaron a preguntar a las familias qué necesitaban qué había ido bien y yo en estas semanas de atrás me he lanzado también a preguntar a esas que tienen más trayectoria que no solamente acababan de terminar atención temprana hace un año y fijaros pues muchas respuestas de las familias hablaban sobre conocer cómo funciona el sistema escolar conocer tener información pero también saber dónde buscarla fijaros qué connotación de búsqueda de empoderamiento es decir ya no solamente quiero saber sino que quiero saber dónde tengo que ir a buscar si lo necesito lo puedo conseguir yo solo luego también creo que todas las familias coincidieron en que a veces cuando empezamos a hablar de PT ATAL decían Dios mío es un lenguaje que las primeras veces nos suena a chino y había varias familias además era curioso porque de las que habían terminado hacía muy poquito tiempo en atención temprana de las que llevaban más tiempo incluso gente que es ajena y que está en otros ámbitos dice sí es cierto que el lenguaje es un jaleo y necesitamos facilitar estos procesos porque si no a veces las familias se sienten perdidas y a veces nos dicen y no es la primera familia que me dice es que después de preguntar dos veces y no enterarme pues casi que ya me dio vergüenza volver a preguntar qué eran las siglas y qué hacía ese profesional concretamente entonces deberíamos clarificar esto mucho más pero si en un tema hicieron yo creo que especial hincapié es en el tema de conocer sus derechos los derechos que tienen como familias y los derechos que tiene su hijo porque genera duda incertidumbre miedo es decir qué documentos tengo derecho a leer qué documentos tengo derecho a tener en copia qué ocurre si firmo esto y si no firmo y hay veces que en esos procesos de toma de decisiones no existe la claridad la información suficiente que nos permita afrontar esas tomas de decisiones que es verdad que pueden ser complejas dolorosas pero cuando falta información yo creo que todavía se viven con más vértigo y había familias que nos decían que si pudiéramos contar con información por escrito sería genial información sencilla y más allá de estos temas que los podemos percibir como relativamente sencillos muchas de las cuestiones que plantean las familias tenían que ver con sentirse escuchados sentirse colaboradores y encontrar también el acompañamiento de otros que han pasado por su experiencia porque hay familias que realmente han relatado experiencias tremendamente duras una de las familias y ponía esta imagen nos decía después de haber abandonado hace tantos años el sistema escolar me encontré con una decisión tomada sobre la modalidad de escolarización de mi hijo sentada en una silla de tres años en ese espacio en el que me siento pequeña y en el que siento que no me dejan decidir y que mi opinión no es tenida en cuenta entonces yo creo que tenemos que hacer y dar grandes pasos para evitar que los mensajes y las experiencias que nos relaten las familias dentro de unos años vuelvan a recordar estas cuestiones en las que no tengo la información suficiente no conozco mis derechos y he sentido que no se me ha tenido en cuenta porque realmente si las cosas van bien bueno pero cuando las cosas van mal y uno arrastra esa experiencia yo creo que es difícil elaborar y que realmente los aprendizajes tengan hay un buen un buen impacto y al hilo de esto considero que aunque a veces en las conversaciones hay familias que no tienen por qué pedirnos estas cuestiones que veis en las imágenes directamente deberíamos ser proactivos y preguntar cuánto necesitan saber porque también es cierto que hay familias que a veces nos cuentan que en su experiencia por el centro escolar han sentido que tenían que dar las gracias por la posibilidad de tener un hijo dentro de una aula ordinaria y en reuniones grupales cuando alguien lanza o hay un tutor que no sabe cómo explicar es que este año dentro del aula hay un niño que tiene unas necesidades diferentes o que necesita un poquito más de apoyo no saben cómo explicar y fijaros hay familias que cuando han descubierto por ejemplo este manual de Alana en el que tenemos un meta análisis en el que recoge una cantidad de estudios que ponen en evidencia los beneficios de la inclusión no solamente para los niños que tienen retos en su desarrollo y en el aprendizaje sino para todos los niños y ese dato tiene que conocerlo las familias las familias también tienen que conocer otro tipo de informaciones con una lectura fácil sencilla porque por ejemplo este material que os trae aquí de la agencia europea tiene evidencias muy muy claras en las que habla de una relación muy clara entre inclusión educativa inclusión social empleo y vida en comunidad y en el fondo si preguntamos a cualquier familia cómo imagina el futuro de su hijo o de su propia familia es que nos imaginamos con una vida plena con una vida que merezca la pena y no nos imaginamos apartados entonces tenemos que conocer y dar a conocer estos materiales porque yo creo que muchas veces estos pequeños espacios de información nos dan la posibilidad también lo que os decía antes de reflexionar sobre cómo entender un buen apoyo y cada familia al menos debería llevarse desde atención temprana la posibilidad de haber hecho una reflexión sobre cómo entiende la educación inclusiva cómo entiende generar la inclusión porque yo creo que tenemos que ser también sinceros y entender que esto está lleno de dilemas que lo que puede ser bueno para mí en este momento tal vez no lo sea tanto para el otro y por eso tenemos que construir esos procesos y tenemos que construirlos porque si los construimos esto aportará flexibilidad no se trata de que yo exija en este momento sino queremos ir en este camino y yo creo que las familias tienen derecho a conocer el sistema educativo de una manera sencilla pero también a tener información sobre el impacto de la inclusión y la posibilidad de reflexionar con otros de manera individual sobre cómo entienden que deberían ser una buena respuesta para su hijo y a partir de aquí claro también esa idea de decir en esta primera fase en la que todavía no hemos llegado al centro escolar estamos viendo que necesitamos hacernos como una composición de lugar que puede a veces sonar difícil o puede darnos cierto vértigo pero posiblemente sea positivo tener esa información ahí y una segunda parte que acompaña a esa idea que hacemos sobre inclusión sobre cómo entendemos los buenos apoyos le añadiríamos también qué podemos hacer desde atención temprana en ese momento bueno pues cuidar mucho la manera de la que hablamos cuando hablamos de los niños el cómo hablamos de ellos creo que también debemos reflexionar sobre qué aspectos están incluyendo en este momento nuestros informes en qué enfatizan qué herramientas de evaluación y con qué objetivos porque fijaros os ponía aquí esta imagen ¿no? es decir si un documento por escrito tiene que aportar algo que nos aporte saber de ese niño para darle buenos apoyos es decir cuándo está en su zona verde y dispuesto y en las mejores condiciones de aprendizaje y hay pocas veces en las que encontramos esas referencias y encontramos listados de lo que hace lo que no hace y muchas veces y cuánto de todo esto no hace entonces la idea que deberíamos reflexionar es cómo hacemos los informes qué papel tienen las familias hay qué información estamos incluyendo y aquí os dejo algunas muestras de cosas que hemos empezado a poner en práctica desde hace mucho tiempo ya yo creo que años de las primeras cosas que hicimos fue plantearles a las familias que junto con un informe técnico que ahora seguimos dándole vueltas en el que hablábamos sobre los objetivos de intervención del niño los resultados que era interesante que las familias presentasen a su hijo que dieran una información básica y cercana sobre el niño quién es qué le gusta qué le interesa cómo participa decir qué cosas le contarías a alguien oye cómo es mi hijo también enfatizando mucho en qué se le da bien y cómo pueden ser buenas maneras de apoyar y fijaros este tipo de prácticas que empezamos a acompañar con los informes escolares se ha convertido en una práctica súper habitual en la que las familias cuando incluso inician su escolarización en la escuela infantil presentan a sus hijos así pues este es mi hijo y te lo presento es lo que le encanta hacer lo que no es un trasto las cosas que se le dan bien son estas y estas son buenas maneras de apoyar porque realmente vemos que al final para los profes es con lo que conecta esta parte estas descripciones en positivo que no dulcifican que no obvian los retos y las dificultades pero sí que nos ponen atención realmente donde están las capacidades yo creo que en esto hay que enfatizar esto es tener altas expectativas reconocer esa parte y también al mismo tiempo plantearnos y este año desde Asprona hemos hecho como un verdadero esfuerzo por incluir un lenguaje mucho más inclusivo en los informes y si pasamos una escala una herramienta de evaluación tratamos de buscar las fortalezas ¿qué es eso? que tú tienes como competencia ¿qué habilidades tienes? hemos puesto mucha atención en buscar oportunidades de aprendizaje es decir esas pequeñas cosas que aunque los niños no las hacen siempre están empezando a emerger porque realmente aquí es donde tendríamos que poner la atención y bueno y también podemos identificar retos pero es cierto que nos ayuda mucho a cambiar la perspectiva cuando hablamos de un niño en estos términos es decir ¿qué sabes hacer ya? ¿qué se te da bien? ¿y qué está emergiendo en ti? y para algunas familias la oportunidad ha estado lo que os decía en cosas pequeñitas que estoy empezando a hacer pero todavía no tengo generalizadas o en habilidades que a lo mejor tengo adquiridas en un contexto pero en otro todavía no eso son realmente las oportunidades y ahí es realmente donde deberíamos dirigir la atención para ponernos a trabajar no en hacer esas transiciones en las que solamente estamos analizando la competencia la competencia y mirando en la escala de desarrollo que no llega que el cociente de desarrollo se ha situado en tal posición es decir que tenemos que buscar enfoques mucho más más inclusivos y bueno por la hora que tenemos y un poco con el compromiso de dejar respuestas os adelanto que aunque hemos hablado de qué cosas podríamos hacer en la etapa en esa etapa en esa etapa previa a la escolarización para la siguiente sesión hablaremos sobre yo creo que un tema también realmente ya meternos en el meollo muy interesante sobre cómo ayudar a las familias a establecer metas y prioridades es decir qué herramientas podemos utilizar para la reflexión que ya os adelanto que pueden ser herramientas que hayáis utilizado ya pues por ejemplo si hemos hecho las actividades diarias y las familias se han hecho cómo perciben ellos qué van las rutinas cómo va el día a día pero también utilizar la escala de calidad familiar para que ellos profundicen en qué necesitarías otro tipo de herramientas como la escala de empoderamiento otro tipo de recursos la idea es que la familia tenga posibilidad de reflexionar cómo están las cosas a la hora de planificar os voy a presentar aunque puede ser que alguno de vosotros ya lo conozcáis una herramienta que se llama Paz que nos permite construir futuros posibles y deseados en varios pasos nos ayuda a pensar como decimos desde la derecha a la izquierda porque tradicionalmente hemos tenido una manera de construir de el niño necesita controlar el interés comunicar para entrar al cole el niño necesita o primero necesita caminar para entrar a la escuela infantil después controlar el desinterés y hablar para entrar al cole y a veces cuando construimos esos procesos de izquierda a derecha corremos el riesgo de perder la meta pero si ayudamos a que la familia piense en ese sueño en esa meta a medio plazo en la escolarización en su primera etapa de educación infantil y decimos vale esta es tu meta cuál es la situación actual que para eso habrá hecho una reflexión previa qué recursos tenemos ahora y cuáles son los siguientes pasos es decir que si tienen clara su meta final es más fácil que no se pierdan en los pasos intermedios hay veces que hay familias y recuerdo uno de los casos que utilizamos esta herramienta con una familia en la que la familia nos decía que una de sus metas tenía que ver con 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 percibir a su hija con más competencias en comunicación ella decía necesitamos un sistema para que pueda comunicar y quiero saber y que ella me pueda decir cuando está malita y cuando volvimos atrás y vimos lo que estaban haciendo la familia nos decía que estaba yendo a varios recursos conectados con logopedia pero nadie estaba haciendo nada con el sistema de comunicación entonces fijaros que es muy fácil ante una preocupación poner en marcha apoyo recursos pero no haber conectado eso con esa meta y yo creo que parte de nuestro compromiso en la etapa de atención temprana tiene que ser ayudarles a ver el día a día las actividades los momentos las oportunidades pero también el establecer metas a medio plazo que les guíen en el camino entonces bueno pues para el próximo día hablaremos sobre cómo podemos construir esa reflexión cómo podemos hacer este tipo de planes en una o dos visitas con la familia y cómo llevarlo a la acción materializándolo en un plan compartido con el centro con el centro escolar porque sí que es cierto que el gran reto que encontramos es llevar a la práctica esa colaboración familia escuela atención temprana siendo conscientes de que nos retiraremos progresivamente con lo cual ya hemos hablado un poquito de las oportunidades y los desafíos que entraña la colaboración con otros y tenemos que buscar claves que legitimen y que nos hagan ver que la familia es un miembro del equipo miembro de pleno derecho que participa en los espacios de intercambio y es tenida en cuenta en la planificación y tenemos que generar estructuras que permitan hacer planes compartidos agendas y evaluar qué es lo que está pasando porque solamente yo creo que de esta manera si hacemos una buena planificación y vamos dando pasos en los que la familia forme parte de esa comunidad educativa y de los propios planes de apoyo de sus hijos yo creo que podremos garantizar y se podrá garantizar cierto éxito y os traía aquí esta reflexión porque yo creo que también es importante darnos cuenta que la situación que hemos vivido estos tiempos y estos meses atrás de pandemia no sé para mí es es un recuerdo de la fragilidad que tienen los avances en el reconocimiento de derechos porque muchas veces hablamos de derechos pero fijaros una situación en la que se produce un confinamiento en la que todo para yo creo que sin duda en la etapa escolar ha habido muchas familias que han sentido cuando sus hijos tenían esos retos en el aprendizaje que muchos de sus derechos volvían a quedar atrás entonces yo creo que esto no lo deberíamos olvidar porque si hacemos buenos procesos de acompañamiento yo creo que entre todos no en el peso de uno sino entre todos vamos a garantizar que las cosas funcionen y bueno como propuestas para continuar y de futuro os lanzo algunas ideas y si de las preguntas que se planteaban de cómo estamos haciendo esos diseños que hacemos antes de la escolarización cómo estamos construyendo los planes bueno si nos atrevemos la idea sería bueno que definamos nuestros resultados esperados en transición en nuestro servicio de atención temprana que podamos indagar en cuáles son las necesidades de las familias de los educadores incluso de los propios profesionales y que si ya nos lanzamos del todo que podamos establecer algún objetivo compartido de cómo mejorar nuestro proceso de transición pero que sea al mismo tiempo positivo y posible porque muchas veces tenemos esas ideas tan lejanas o tan costosas entonces sí que bueno la propuesta es que a partir de lo que habéis escuchado aunque yo sé que han sido muchas preguntas muchas muchas dudas que podáis eso hacer un pequeño proceso de reflexión en el que construir con otros que necesitamos y alguna pequeña propuesta de cambio y que si os apetece en la siguiente revisión mi compromiso es lo que avancemos en la esprona en este tiempo lo compartiremos y si os apetece yo creo que podemos encontrar alguna fórmula en la que todos compartamos que hemos podido al menos reflexionar y si hemos conseguido avanzar un poquito en este tiempo porque bueno yo creo que aunque a veces lo que decíamos las políticas y hay situaciones que son complejas pero lo importante es que veamos que tenemos la oportunidad de conectar y hacer cosas y hacer cosas que marquen la diferencia así es que con esto termino muchas gracias bueno Cristina gracias a ti reitero otra vez porque es un bálsamo ¿no? para bueno para cuando intenta uno hacer cosas de una forma un poquito más cercana a la familia o irte o irte exponerlo de esta forma tan clara ¿verdad? deja de compartir Cristina corazón así te vemos y ya está perfecto muy bien bueno pues como te decía que yo creo que que se siente uno muy bien escuchándote hablar primero porque lo dices muy bien y eso es una alegría hija decirlo así también expresado pero ahora mismo estás diciendo María Laura que muchas gracias porque ha sido muy esclarecedor y sobre todo pues porque ese es el camino que realmente las familias entiendan y nosotros seamos capaces de ayudarles a que sean parte del equipo ¿no? es lo más complicado me parece bueno hay algunas preguntitas si te parece paso a hacer comentarios bueno preguntaban por la asociación de familias que ya lo han contestado la asociación de familias por la inclusión de Castilla-La Mancha ¿verdad? sí sí ya he visto que ha dejado aquí el enlace exactamente preguntaban por la escala que el Vita-T si quieres comentar algo sobre la escala bueno si queréis a ver el Vita-T se hizo una versión inicial y ha estado en un proceso de depuración y revisión y bueno y esperemos yo volveré a preguntar que en algún momento salga salga adelante porque bueno que puede ser una herramienta general y tiene también su parte de complejidad hay una parte de volcado de datos que yo creo que nos puede ayudar y nos puede dar pistas porque fijaros cuando habla por ejemplo nos ayuda a recoger el tipo de relaciones que mantenemos si son contactos puntuales si hay un plan de si hay una coordinación si hay una colaboración un plan por escrito simplemente esas preguntas de cómo nos relacionamos con el entorno ya empieza a darnos pistas de que estamos atendiendo y que no estamos atendiendo creo que en la página de plena inclusión en el espacio de transformación de atención temprana está disponible la herramienta aunque como os decía está pendiente que salga la segunda revisión la versión 2.0 y nada en cuanto tenga información os diré pero yo creo que al menos aunque esa parte no esté hecha la revisión que el material que hay ahí colgado y el cómo nos ayuda a indagar yo creo que puede resultar ya útil tal cual tal cual está Muy bien bueno lo que más o menos están comentando es bueno que muchas gracias que la información muy esclarecedora la importancia de que las familias participen en las reuniones y sí que a mí me parece que ese encuentro posterior bueno que no hemos dicho claramente va a haber un segundo encuentro con Cristina donde trabajará ella todos los temas y expondrá lo que os ha comentado pero para este primero me parece muy esclarecedor mientras si surge alguna pregunta más varias de las cosas que apunta que las familias tengan información yo creo que enseguida empezamos nosotros con nuestra jerga que leo el PT efectivamente el dictamen de escolarización la firma y si me me invitan a un entorno no tan inclusivo y no estoy de acuerdo que puedo hacer eso efectivamente aquí en Málaga hacemos reuniones una reunión con la familia porque yo sí creo que también nosotros desde atención temprana debemos tender la mano a a la escuela ¿vale? y hacer cosas nosotros los primeros conjuntamente ¿no? entonces aquí sí que llevamos unos años haciendo una reunión con el equipo de orientación específica de atención temprana para que ellos sean los que informen a la familia y ya vean que hay lazos ¿no? que establecemos esa pero es verdad que si les da mucha información y el que ellos tengan algo fácil para para entender esos vocablos y esos términos me parece que es verdad que es muy interesante muy importante claro si la cuestión es que que pueda haber esos espacios pero al mismo tiempo a mí me parece interesante y posiblemente lancemos algo en esa dirección poder establecer programas desde el marco de la parentalidad positiva por el tipo de propuestas que a veces nos lanzan de hacer reflexiones compartidas en grupo porque es cierto que hay ciertos conocimientos o ciertos espacios que que son mucho más ricos en procesos grupales claro y esto nos tiene que llevar aunque hagamos reuniones informativas y yo creo que que se perciba la cercanía con con educación a que se habla de manera previa incluso un espacio en el que ellos puedan ir asentando ideas porque posiblemente si preguntamos claro nos dirán es mucha información en ese momento es tengo mucha información y puede ser que me sienta abrumado y lo que estamos empezando a notar es que sería necesario iniciar incluso un poquito antes ese ese proceso ese proceso y habrá que encontrar maneras que posiblemente y la ciencia nos dé y la evidencia nos dé muestras de cómo es la mejor manera de construir porque sí que es cierto que en algunos espacios yo puedo tener una creencia sobre algo pero a veces necesito tener un espacio en el que me percibo muy cómodo muy cómodo hay una una amiga y compañera de máster Tatiana que ya decía hay que hacer reflexiones como si estuvieras en el sofá de tu casa o sea desde esa tranquilidad en la que yo estoy relajada en la que no percibo nada como amenazante y creo que deberíamos dar la oportunidad y hacer buenos diseños cuántas sesiones tendríamos que hacer es decir cuando construimos esos programas de parentalidad qué es lo que realmente sería más eficaz en grupo individual cuántos encuentros podrían podrían funcionar y podrían ser ser de ayuda porque hay veces que pensamos mucho mejor cuando estamos mucho más tranquilos y yo puedo hacerme una idea de que entiendo que es un buen apoyo y a veces cuando me dicen van a apoyar a mi hijo dentro del aula o fuera pros y contras y creo que hace falta madurar o sea tener información conocer esa información darme vueltas y madurar esas ideas de por qué unas cosas sí por qué otras cosas no y yo creo que ahí es donde se aporta el margen de flexibilidad si yo sé cuál es el camino puede ser que hoy no lo vaya a conseguir pero tengo la mente puesta ahí y creo que esos procesos a veces pueden ser muy precipitados hay familias que acaban de llegar en este momento a atención temprana ya les estamos hablando del paso al cole de que tienen que rellenar un documento firmarlo y tienes la sensación de decir ay Dios mío por eso os decía que tenemos que construir procesos que realmente sean eficaces y que nos ayuden a contrarrestar esas cuestiones por eso esa imagen de la relatividad del tiempo puede ser que yo necesite más tiempo puede ser que tú necesites menos y tendremos que ir ajustando y claro y la cuestión es construir realmente programas que podamos ver que funcionan que los diseñamos los prototipamos los evaluamos con familias y tenemos una experiencia de revisión año tras año es en qué medida esto ha mejorado y cómo ha marcado la diferencia porque si no bueno pues hacemos acciones en las que a veces invertimos muchísima energía muchísimo esfuerzo y a veces sentimos que puedan tener más impacto pero cuando algo no va bien yo creo que como profesionales también a veces se nos desinfla el ánimo y esas ganas de hacer y dices uff no puedo con esto yo creo que el reto está ahí en poder hacer indagaciones y me parece muy interesante que podamos compartir si recogemos qué necesidades tienen las familias un buen un buen argumentario y un buen escenario de necesidades porque posiblemente no tengamos en España una recogida tan sistemática de ese tipo y que posiblemente si hacemos esa reflexión no como un cuestionario sino como una conversación cercana entre profesional familia 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 lo que surja de ahí realmente va a tener muchos matices que a veces un papel nos deja nos deja un poquito fuera Cristina estaban comentando el proceso de mediación entre familia y escuela en caso de que haya alguna situación de desajuste de conflicto ¿cómo sería ese proceso? bueno pues creo que es un proceso todavía a diseñar en España en España no tenemos no hay servicios de mediación sí que los hay en otros en otros países en otras culturas y yo creo que hay aunque no desde mi punto de vista o no sé a lo mejor alguien si conoce más podría decir pero yo creo que cosas que nos ayudan es que las reuniones tengamos un acta de reunión es decir haya una agenda previa de qué queremos hablar qué compromisos adquirimos y que al final de la reunión hagamos actas de las reuniones porque a veces se producen o en mi experiencia hay situaciones en las que hay diferentes posiciones y a veces claro hay familias que te dicen ya pero es que habíamos acordado de una reunión que esto era así claro la cuestión es que podamos darle cierto espacio de formalidad es verdad que el sistema educativo español ahora mismo no no tiene no tiene ese tipo de respuestas y yo invitaría ahí al diálogo y a la reflexión porque a veces si el otro o si yo estoy percibiendo que hay ahí una dificultad creo que en primer lugar hay que poder generar un espacio de diálogo y además de diálogo real porque yo creo que también hay que plantearse que muchas veces que las familias pasan mucho tiempo dentro del sistema educativo y no podemos obviar esa parte pero hay veces que aún intentando plantear y ser todo lo dialegante que podamos hay veces que bueno pues que las cosas no suceden como nos gustaría o como habíamos acordado entonces yo creo que una buena recomendación es que para las reuniones haya agendas compartidas y que los temas se expongan y que tengamos actas de las reuniones y luego por supuesto también hacer valer los derechos yo creo que cada vez vamos teniendo un marco que aunque no es perfecto pero hay un marco que respalda la inclusión y las familias deben poder hacer valer ese tipo de marcos es cierto que a veces da vértigo y en ese sentido yo lo que veo es que por ejemplo movimientos como familias por la inclusión yo creo que están siendo muy activas en la defensa de derechos y que hay familias que a veces lo que necesitan es verse un poco acompañados pero que ya tenemos un respaldo potente de lo que son la ley derechos humanos los derechos de los niños derechos de las personas con discapacidad que recogen la educación inclusiva como un derecho yo creo que ahí es verdad que los profesionales de atención temprana gran parte de nuestro acompañamiento está en ese conocer la realidad de la escuela y acercarla porque es verdad que sí hay un poco también como no existe quiero decir porque como no existe esa figura de mediador es verdad que bueno el que nosotros acompañemos y seamos capaces de quitar un poquito de hierro en algunas ocasiones y de entender la realidad de un maestro la realidad de una familia y poder también ahí encontrar sinergia puede ser una por lo menos lo digo que no se sientan las familias desamparadas que ahí estamos y que podemos también acompañar en ese proceso bueno Rocío dice que le surge una duda ¿qué profesional debe darle la información a las familias? porque entiende ella que al final cada profesional atención temprana centro escolar debe dar información en función de sus competencias no sé a qué tipo de información se refiere no sé si no sé si nos puede clarificar un poquito pero lo que sería información sobre cómo funciona el sistema de lo que estábamos hablando esta tarde es de dar información sobre cómo funciona el sistema el sistema educativo pero fijaros que más que pensar como por profesionales aislados claro por eso yo os lanzaba también la pregunta de qué necesidades tienen los profesionales yo creo que todos los profesionales aunque posiblemente hay algún compañero en el centro de atención temprana que sea como mucho más especialista y conocedor sobre el sistema el sistema escolar debería ser una competencia transversal que tuviéramos todos es decir una información básica de cómo funciona el sistema el sistema educativo pero eso no quita que haya una persona dentro de los equipos que pueda tener por su experiencia por su formación pues más más conocimiento sobre sobre ese tema y fijaros que yo lo veo también por eso os decía que podemos valorar si acciones grupales individuales y tal vez en esos encuentros más grupales hay gente que se siente mucho más cómodo con el tema y dice vale pues yo llevo grupo este año o dinamizo la reunión es decir pongo la mesa para que se sienten pero que también no tengáis miedo a plantear un trabajo verdaderamente colaborativo es decir si hay una persona de mi equipo que tiene un poquito más de conocimiento que ejerza ese papel de profesional especialista y que pueda aportar aportar reflexión pero yo creo que debemos por un lado generar como un conocimiento compartido sobre inclusión y qué prácticas y cómo promovemos cada uno de los profesionales es la inclusión desde atención temprana más que haya una persona que específicamente tenga ese conocimiento y ese rol a mí me gusta mucho cuando nos surge la duda el apoyarnos en las prácticas recomendadas de ECTA vais a ver que muchas veces este cambio de etapa lo que trae otra vez es espacio de reflexión de que las familias tengan posibilidad de conversar de poder dar información y de recibir dudas y demandas o sea que aunque a lo mejor podamos hablar el próximo día de alguna herramienta nueva no nos exige como competencias muy 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 diferentes pero sí que es cierto que tal vez sintamos que una de las carencias que podemos tener algunos equipos y a lo mejor uno podría decir es que en mi equipo a lo mejor no hemos hecho una reflexión sobre no hemos compartido conocimiento entonces por eso os decía que esto es una invitación a mirar desde todos los puntos y tenemos que acompañar a las familias a reflexionar y acompañarlas en las reuniones es importante que alguien también o que podamos atender y decir ¿qué necesito yo para hacer un buen acompañamiento ahí? entonces yo os plantearía que tiene que haber una concepción del rol profesional que incluya también ese conocimiento como una de sus competencias y el establecer colaboraciones alianzas y sinergias como decía ocurre incluso a veces tienes ese papel de mediación pero bueno yo me gusta decir que más que mediación a veces lo que puedes hacer es poner como con tranquilidad la información encima de la mesa para que el otro la pueda leer con tranquilidad y en esa parte de desenredar bueno pues ahí yo creo que también tenemos que tener buenas competencias pero es cierto que tenemos que actualizarnos en qué sabemos sobre el sistema escolar y que al menos haya una persona dentro de los equipos que nos ayude y a veces este proceso comenzamos a construirlo mira en la página de plena inclusión sobre el sistema educativo español podemos encontrar varias informaciones y si luego nos parece bien puedo subiros la presentación y de los materiales que he puesto pues una carpetita podemos hacer una carpeta de transición porque es cierto que no sé que todos nos hemos sentido ayudados y acompañados y a lo mejor algo que no conocía alguien te lo ofrece y yo creo que de esa manera también vamos construyendo ese conocimiento es decir pues también en sociedad y en comunidad también nos animaría si tenéis algún material bueno interesante sobre cómo explicar a las familias el sistema educativo que lo compartáis yo os ponía en la presentación un material publicado por Febas porque me parece que está en un formato sencillo atractivo y que que habla muy bien y muy claro también de los derechos y cómo se ha caminado desde una visión de una escuela más segregada hacia la inclusión que yo creo que muchas veces es lo que necesita uno saber pero esto de dónde viene de dónde viene cuáles son mis derechos y tres ideas básicas bueno yo creo que ya le ha ido contestando porque hablan de ese tema de saber un poco cómo son los cambios cada año ahora por ejemplo con el tema del COVID la escolarización está siendo diferente este año va a ser diferente entonces bueno preguntaban un poco en la línea que has comentado tú bueno dicen desde familias por la inclusión educativa hemos conseguido en un par de casos en los que la relación familia-escuela estaba deteriorada se hiciese una reunión con inspección centro educativo familia asociación a la vez y desde luego sentimos que es mucho más efectiva primero porque la familia se siente arropada por su asociación y por otra parte porque desde inspección pueden contrastar información de manera diferente y cuando se reúnen con uno y luego con otro bueno ya no leo más sí o sea fíjate desde la asociación han conseguido crear ese grupo y y que toda la información llegue a todo a la vez y de la misma manera que efectivamente cuando la la información se da por compartimentos estancos ¿verdad? luego no se entiende la misma cosa esa es una de las dificultades que cuando no se participa desde en esos foros pues es fácil que surjan por eso decía pero si conseguimos hacer reuniones colaborativas posiblemente hay reuniones colaborativas tener un acta al final de la reunión compartida sean elementos de mucho de mucho soporte y como nos decían desde familias por la inclusión no sé si es Sole la que está por ahí que también si tenemos en YouTube no sé quién es YouTube que podamos que podamos también hacerlo pues no hay más no hay más intervenciones así que Cristina si quieres añadir alguna cosita más algo que te apetezca es Sole dice sí YouTube es Sole ay espera una última cosa dice ¿en qué tiempo debería durar la transición? es verdad lo han preguntado antes y me la he saltado es decir cuanto más alargamos el proceso resulta más difícil el cambio ¿no? ¿qué tiempo debería durar la transición? perdona Miguel efectivamente esa pregunta estaba antes y me he ido voy a volver a revisar mientras tú contestas Cristina muy bien pues sobre el tiempo en que debería durar la transición mira ahí nos encontramos con que en España hay diferentes hay diferentes recorridos de la atención temprana entonces realmente una transición que tiene que ver con llegar al cole adaptarme al centro escolar claro que debería tener un tiempo determinado de duración ¿vale? que tal vez pueden ser seis meses un primer curso escolar podéis buscar ahí un poquito de información sobre qué nos dicen ahí las evidencias pero lo que sí que es cierto es que se abre tras un tiempo de transición cuando hay comunidades autónomas en las que se establecen o modelos por ejemplo no sé estoy pensando en Portugal que están hasta los seis años claro y no lo haríamos desde los tres hasta los seis estamos en transición porque parece que estamos todo el tiempo transitando en algo y no llegamos claro que debería generarse un modelo de transición y colaboración con el centro escolar claro y en esos programas yo creo que que la figura de los profesionales de temprana es decir ahí tiene que haber un importante compromiso de trabajo en equipo porque si no es cierto que tenemos la sensación de que nos solapamos lo que hace uno lo que hace otro de no ir remando en la misma dirección y puede ser que en España tengamos realidades en las que tengamos que pensar en esa gráfica o ese esquema que yo os ponía muy 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 sencillo de cuáles son los previos antes de la escolarización un tiempo de transición que no tiene por qué ser un tiempo rígido y si la atención temprana dura hasta los seis años un espacio de colaboración en el que haya figuras y momentos en los que nos complementemos no nos estemos solapando nos complementemos y vayamos en la misma en la misma dirección yo creo que ahí es que España tiene diferentes realidades porque por ejemplo en Andalucía atención temprana las familias pueden acudir hasta los seis años y la realidad de por ejemplo nuestra provincia Málaga es diferente al resto nosotros hemos conseguido un acuerdo de colaboración con educación y atención temprana si así lo quiere también el equipo de orientación del centro puede entrar en el aula acompañar a los profesionales eso nos ha dado llevamos yo creo tres años dos años con ese acuerdo y efectivamente es que no hay es que una continuidad entonces hace mucho más fácil que la familia se sienta más tranquila que todos podamos compartir el espacio de la escuela como sintiendo que no ha habido ese corte tan brusco entonces eso está ayudando muchísimo pero claro son realidades muy diferentes en función de la comunidad autónoma y ya os digo incluso dentro de la comunidad hay provincias que tienen unos protocolos que no los tienen otras yo creo que con independencia de las circunstancias que tengamos porque es cierto que son que son muy 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 variadas así que deberíamos como tener procesos en la como en la cabeza en nuestra organización incluso aunque no haya un acuerdo explícito con educación claro pues a lo mejor en la provincia de Albacete sí que hay espacios en los que parte de la transición a veces entendemos que bueno que si el profe el tutor te lo plantea y te pregunta oye puedes venir al aula podemos ver juntos que son prácticas habituales entonces yo creo que la idea es poder generar esos espacios de decir qué necesitamos para en primer lugar adaptarnos bien al cole que parece que es un reto concreto como muy delimitado y que tiene como una gran una gran importancia pero después hay que preguntarse cómo vamos a mantener la colaboración incluso hay familias que a veces utilizan y están con otros recursos de apoyo claro y la cuestión por eso os decía que a lo mejor ahí ya empieza a merecer mucho la pena pensar desde la posición del niño qué necesita ese niño y qué podemos aportar desde los diferentes de los diferentes entornos porque habrá metas que tengan que ser comunes compartidas y habrá otras cuestiones de acompañamiento que tengan un sentido clave en el entorno escolar o un sentido clave en el entorno en el entorno familiar y yo creo que premisas básicas como compartir información la transparencia los objetivos y eso no quiere decir que es que tengamos que hacer todos lo mismo en todas partes pero sí que tenemos que ser conocedores y sobre todo por no perder de vista porque al final estamos hablando de niños que van creciendo que tienen alrededor de ellos una serie de personas que acompañan y corremos riesgo cuando estamos muchos de fragmentar y tener visiones que tienen pues un punto de vista parcelario es decir es que veo solamente desde aquí uno de los materiales que hemos estado utilizando en Asperone que quería compartir con vosotros es la herramienta del Paz y que no solamente nos permite construir futuros posibles sino que a veces nos dice para hacer buenas reflexiones a veces necesitamos hacer pequeños mapas y aquí a veces hemos construido mapas con la familia de en cuántos entornos participo como niño y a veces nos hemos dado cuenta que hay niños que tienen una participación bastante comunitaria pero otros pasan muchas horas del día con actividades dirigidas por profesionales entonces yo creo que en esta entrada al cole y en este plan en el que ya nos planteamos que estamos tiempo y que vamos a ejercer y vamos a diseñar una colaboración entendemos que la familia es una pieza clave y fundamental pero que no debemos dejar de mirar al niño y qué está sucediendo alrededor porque lo que os digo hay veces que mucho no suma sino que termina fragmentando lo que estamos haciendo con el niño con lo cual no podemos perder ahí esas referencias totalmente al principio hemos comentado una situación y así es o sea yo estoy vaya totalmente como todo el tiempo vamos pero que en eso te doy toda la razón que el niño debemos plantearnos qué necesita desde luego pues al hilo de lo que dices de bueno que acaba atención temprana a los seis Paula comenta que también hay hay un un proceso para la familia en las que se preguntan qué pasa ahora termino a los tres en caso de por ejemplo en vuestro caso pero cuando pueden permanecer en atención temprana hasta los seis años qué pasa después que dónde van y es una una pregunta recurrente efectivamente que las familias se hacen claro yo creo que hay es lo mismo no deja de ser una nueva transición en la que deberíamos acompañar a la familia antes de que terminase esa etapa en identificar qué es lo que necesita quién le puede ayudar con ese con ese proceso y y qué objetivos quieren quieren alcanzar porque sí que es cierto que hay familias que que mantienen o sus hijos una necesidad de de acompañamiento y bueno yo creo que sobre todo en los casos en los que hay dificultades en la gestión de la conducta y aparecen y aparecen muchos retos en conducta yo creo que ahí sin duda las familias se preguntan y qué es qué puedo hacer yo ahora quién me acompaña y es cierto también que hay un reto social de generar nuevas estructuras de apoyo y de acompañamiento que no sean solamente los servicios sino que estén pensadas para cada una de las personas entonces yo creo que es igual de válido un plan de transición que hacemos a los tres años que un plan que hacemos más a largo plazo lo importante yo creo que es hacer ese plan pararnos a pensar y empezar a movilizar los recursos los recursos de la comunidad y los recursos que tenemos a nuestro alrededor porque muchas veces tenemos que ser realistas en algunas circunstancias hay familias de atención temprana que transitan el tiempo de atención temprana sin que sus hijos tengan una necesidad de apoyo mantenida en el tiempo pero hay otros casos en los que sí que será así y habrá que generar y buscar estructuras de quién me puede apoyar quién me puede dar un apoyo Cristina ahí sí que es verdad que los chicos también tienen voz y votos quiero decir que ahí ya con más razón debemos hacer los partícipes a ellos también ¿no? sí, sí claro ellos que sienten también y que necesitan por supuesto es que ahí tenemos que empezar yo creo que no tenemos que perder de vista que aunque sean muy chiquititos totalmente pero que ya con seis años tienen que ser tenidos en cuenta pero sí que es cierto que como en el ciclo en el ciclo de la vida normal y natural conforme vas siendo un poquito más mayor vas teniendo más espacio de toma de decisiones y ahí por supuestísimo que deberíamos tener en cuenta sus preferencias necesidades porque bueno puede ser que yo conecte mejor con una persona que con otra y hay familias que te dicen mira es que con Pepito ha conectado genial y estamos haciendo ocio con él y yo sé que no es lo más inclusivo pero da igual claro entonces yo creo que la cuestión es plantear siempre y con tiempo una reflexión y ayudar a ver qué necesitamos y tal vez los profesionales ahí adquirimos más un rol de facilitador de la reflexión y facilitador de qué necesitaría la persona que otra cuestión entonces yo creo que las transiciones no solamente deberían utilizarse en atención temprana incluso a veces que no hacemos transición del hospital al centro de atención temprana y sería interesante sino que yo creo que hay que acompañar a las familias en los cambios vitales especialmente y también yo reconozco que es necesario tener otras estructuras de apoyo porque posiblemente con las que tenemos ahora haya algunas circunstancias en las que veamos que no estamos totalmente cubiertos Miguel habla de un poquito la conversación que tenías antes sobre el riesgo de segmentar los apoyos y que los niños tengan muchos servicios y dice que debemos aprender a decir adiós en algún momento que será según las necesidades de cada caso y hay que saber pasar el testigo a educación bueno hace esa reflexión lógicamente pues sí en la misma línea que tú comentabas claro es decir y yo creo que cuando hablábamos de tener altas expectativas eso también tiene que ver con los profesionales en el sector educativo porque puede ser que haya retos que haya dificultades pero no podemos llegar pensando en que no van a hacer porque tienen un entorno que muchas veces los de temprana hemos dicho es que ese entorno que tienen no lo vamos a tener nosotros en la vida claro yo creo que una de las claves sería en el proceso de transición y cuando empezamos a formalizar quienes estamos ahí hacer un buen reconocimiento de los roles de cada uno si está claro y reconocido cuál es el papel del profesor qué rol tiene el rol de la familia el rol del profesional también me he dado cuenta que cuando eso está claro en las reuniones y uno siente que ese rol es legítimo y los demás te reconocen como competente en ese rol hay cosas que van mucho mejor es decir que tenemos que tener cuidado cuando generamos también respuestas porque a veces el cruzar determinadas líneas no es un beneficio sino que tenemos que dejar también que el otro ejerza ese papel y por supuesto que hay que pasar el testigo a educación y permitir y facilitar y también aportar confianza ahí entonces ahí hay claves que nos pueden ayudar y una de ellas es reconocer igual que con los niños hablamos de su propia identidad yo creo que no solamente es un objetivo del currículum sino que todos necesitamos que se nos reconozca así es como personas sí pues Cristina por aquí dicen que ha sido un placer así que bueno pues yo te reitero nuestros agradecimientos desde AIPI y ya está como ya te hemos enganchado para próxima pues pues nada esperamos ya que hemos dicho sobre abril ¿no? aproximadamente sí pero ya lo avisaremos lo avisaremos por redes sociales lo dicho tendréis la toda esta este ratito de encuentro de punto de encuentro en redes sociales en el YouTube de AIPI y nada cuídate mucho Cristina que no te pillas ¿has pillado ya el bichito? todavía no bien yo tampoco pero bueno ahí se acerca se acerca bueno nada bueno que consigamos mantenernos con salud y bien y con y sigamos siendo coherentes y acompañando a la familia de esta manera que intentamos aprendiendo ¿no? cada día en un camino de aprendizaje mutuo yo por lo menos lo siento así eso es y yo creo que con que con motivación también para para seguir haciendo que lo importante es que veamos que en nuestra mano tenemos posibilidades y yo creo que cuando tenemos motivación ilusión eso al final puede con pequeños retos total bueno y a veces yo digo Jolín porque la diapositiva en la que aparecía nosotros hacemos una presentación para los profesores pero para los centros escolares pero me ha encantado por ejemplo o sea que te voy a a pedir prestada la idea así que estos puntos también sirven estos encuentros para aprender mucho de los compañeros así que os vamos a tomar prestada la idea de Asprona para para mejorar en esa presentación que que hacemos si no importa así que que eso que esto también sirve para que vayamos mejorando nuestra práctica en el día a día y aprendiendo unos de otros que bueno es un gusto de personas que lo hacéis así de bien pues nada Cristina besito mil gracias y gracias a todos por compartir este ratito y nos vemos pronto cuidaros mucho venga chao muchas gracias chao hasta luego adiós chau chau